Soy adicto a tu piel, a como lo mueves mujer, me tienes envuelto Me tienes mal de la cabeza, me encanta sentirte con sutilez Déjame verte y acariciarte Soy fanático a tus besos románticos, a tus besos mojados Yo soy fan de lo que tú me pidas, pide por esa boquita Baby tú estás bien bonita Pide lo que quieras que te voy a complacer, dame de eso mami que me hace enloquecer Lo diosa de lejos es de falta se le nota, el vicio de tu cuerpo me deja la mente rota Te estoy amando más de lo que yo esperaba, un abrazo tuyo calma lo que me mataba Un minuto contigo es una eternidad, el tiempo se detiene y nos queda para amar Dime cuándo y dónde puedes escaparte pa' verme, eres más que una casualidad Dime cuándo y dónde te sirve si puedo comerte, el cuerpo de ti me pide más Dime cuándo y dónde puedes escaparte pa' verme, eres más que una casualidad Dime cuándo y dónde puedes escaparte pa' verme, eres más que una casualidad Dime cuándo y dónde te sirve si puedo comerte, el cuerpo de ti me pide más Yo soy fanático a tus besos románticos, a tus besos mojados Yo soy fan de lo que tú me pidas, pide por esa boquita, baby tú estás tan bonita Desde que te conocí, siento que yo soy de ti, tú eres otra cosa, píntate mi mundo rosa Y es que no hay nadie como tú, que me haga sentir, que me haga vivir como tú Yo no tengo Gucci, no tengo Supreme, tampoco tengo un Jeep pa' llevarte donde quiera Solo mi corazón que al verte se acelera, y escribirte mil canciones pa' cantarte a capela Soy adicto a tu piel, a cómo lo mueves mujer, me tienes envuelto Soy fanático a tus besos románticos, a tus besos mojados Yo soy fan de lo que tú me pidas, pide por esa boquita, baby tú estás bien bonita Yo, díselo, cami early, jajaja, J.M., D.R.I.N., D.R.I.N., N.I.C.O.Y.A., N.I.G.A., D.K.S. Music, Inc., Under Love, D.I.P., Dímelo Legends, On The Beat Dime, D.R.I.N., D.R.I.N., D.R.I.N.D.